Está temblando Mariano Hola, muy bien Buenos días, ¿cómo están? Empezamos el día Club Boy Tech ¿Cómo están? Saluditos, si me ven bien, por favor, manito arriba Iniciamos nuestro día Hoy jueves con nuestras clases Iniciamos con una clase de BA Para las personas que no conocen todavía Cuál es la metodología de esta clase Es un entrenamiento funcional que combina Las técnicas básicas del ballet clásico Sus posturas y sus movimientos Para esta clase Vamos alistando Una silla o un mueble Donde tú te puedas apoyar Para simular una barra de ballet ¿Listo? Vas a alistar una colchoneta o alguna superficie Que te permita sentirte cómodo Para poder apoyarte Y algo de peso Yo tengo estas pesitas que son livianas Pero si tú no tienes pesa Ahí en la casa Ya sabes que puedes utilizar Muchos otros elementos ¿Listo? Como botellitas con agua Libritas de algún alimento Bueno, en fin ¿Listo? Y eso es todo Entonces vamos a Esperar dos minuticos Que se vaya conectando más gente A ver ¿De dónde se conecta? ¿De dónde nos ven? ¿Quién hace por primera vez esta clase? ¿Cuál es la clase? Eso Ahí nos vamos conectando Marían Mirsan dice Mi nombre es Marían Marían Acuña Ya Me agrada que me Que ya me recuerde ¿Listo? Marían Eso Clase de VAR Entonces Siempre en esta clase Tres elementos Silla Que simula nuestra barra de ballet Colchoneta Y Pesitas En algunos Mensajes Que vienen En clases anteriores Me preguntaban Que si esta clase La podía Era para hombres y mujeres Sí, claro Esta clase Hombre y mujer La puede realizar ¿Listo? Entonces Es una clase Súper chévere Donde tú tonificas Es una clase De bajo impacto Pero tú te das cuenta Que trabajas Especialmente Piernita De todo el tiempo Estamos De pie A la barra La mayoría ¿Listo? Entonces yo creo que ya podemos iniciar Con los madrugadores De siete de la mañana Nuestra primera clase de hoy ¿Listo? Entonces arranquemos de una Listo Calentamiento Te tomas un poquitico Y de la barra Que en este caso Nuestra silla Y vas elevando Siempre saca la punta Del pie En esta clase De barra Tus movimientos Deben ser Muy finos Alargados Siempre Con el chip De que somos Bailarines Eso es Puedes poner la mano acá Hacia abajo O en la cintura Vamos a hacerlo doble Vuelves Doble Doble Eso es Doble Doble Ahora Vas a extender Completamente La pierna Una a una Eso es Extiéndela Tensión a tu abdomen Buena postura Abajo Los hombros Y vamos arriba Con los dos brazos Extendido Ahora Vas a bajar Alterno Alterno Voy a girar un poquito Para que mides La lineación Eso es Girada frente Ahora Manos atrás Eso es Saca un poquito El pecho Muy bien Y vas a girar Mira Gira Twix De torso Eso es Y aquí ya activas Oblicuo Ahora Vamos a hacerlo doble ¿Vale? Y arráncalo Mira Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Eso es Y quédate en una sentadilla Eso es Perfecta alineación Tu pelvis hacia adelante Alinea su espalda Rodillas hacia atrás Y lo resistimos ahí ¿Vale? Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y bajas Extiendo piernas Y vuelves a postura de sentadilla Extiende piernas Y vuelves a postura de sentadilla Eso es Hacia arriba los brazos Completo Eso es Arranco completo Eso es Terminalo Vete un poquitico hacia atrás De la coltronita Separa tus pies al ancho En la cadera Inhalo Y exhalo Vas a apoyar tus manos Eso es Vas a flexionando Tus rodillas Y al piso Extiende completamente En una posición de plancha alta Tensiona completamente el abdomen Ahora Extiende pierna derecha Vas a cruzarla Saca la punta del pie Aprieta la cola Y bajas ¿Listo? Extiende Y bajas ¿Listo? Al cruzar Aprieta mucho el glúten Cruza Aprieta Y bajas Arriba Aprieta Y bajas Eso es Ya lo tienes Para las personas Que se están conectando Con esta clase Estamos en clase de par ¿Listo? ¿Listo? Apoya tus rodillas Lleva la colita Hacia atrás ¿Listo? Y vamos a ir a posición montaña Y me voy a quedar en posición plancha ¿Listo? Vamos Y arriba Y plancha Eso es Arriba Plancha Recuerda siempre la correcta alineación Tensiona mucho el abdomen Tensiona mucho el abdomen Eso es Arriba Plancha Arriba Plancha Arriba Plancha Arriba Plancha Abajo Y exhala Y exhala Arriba Cruza Regalame cuatro más Cuatro Tres Dos Y uno Apoya rodillas Y estira Eso es Ahí ya se siente un poquito fuerte Ya el trabajo ¿Listo? Apoya tus pies Y arriba Inhalo Y exhalo Y empezamos En nuestra barra ¿Vale? Primera posición Pega los pies Pega los talones Pero separa los pies ¿Listo? Y extiendo arriba en relevé Relevé es extender completamente la planta del pie Pega ¿Listo? Bajo Arriba Bajo Arriba Ya lo tenemos Súper fácil Siente bien esa planta del pie Para que puedas sentir Eso es Posición ¿Vale? Y arriba Bajo Arriba Bajo Arriba Quédate arriba Y lo empiezas a pulsar Pulsar es movimientos chiquiticos Así que el talón Toca el suelo ¿Listo? Vas Y lo contamos De una a ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y queda hacia abajo Mira En un plie En un plie Un plie Un plie es La misma primera posición Pero separas tus rodillas ¿Listo? Observa la posición de la espalda Sin hundir cadera Y bajas ¿Listo? La tienes La tienes Bajo Y subo Y subo Bajo Y extiende Eso es Bajo Y extiende Aprieta la cola Todos tus músculos Súper tensionados Este ejercicio Lo puedes hacer Mira En relevé Un poquito más intenso ¿Listo? Relevé Bajo Y relevé Hagámoslo más rápido Mira Vengo de la música Eso es Excelente Bajo Eso es Ahora ¿Qué sería un poquito más intenso? Todo el movimiento Mira En un relevé Eso es Puedes empezar Desde el ejercicio Más base Al más intenso En este caso Yo estoy haciendo Más el intenso Eso es Listo Baja Mira Baja Relevé Y púlsalo 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 Eso es Ven y cómo se siente Este ejercicio en piernas Eso es Quédate arriba Extendido Y ahí sacas el pie Mira Eso es Y ahí Te quedas Contamos ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahí estuvo Muy bien Ahora Vamos al frente De nuestra barra Listo Primera posición Pie derecho Pie izquierdo Con el que quieras iniciar Listo Como estés ubicado Frente a mí Ahora Controla La apertura de cadera Siempre nuestra cadera Va a ir Conectada Hacia el frente Hacia la silla Saca la punta del pie Y arriba Mira tus brazos Deshuelgas Listo Y aprieta la cola Vas abajo Semi flexiona Y arriba Extiendo y aprieta Listo Eso es Ahí lo tienes Eso es Muy fácil Aprieta arriba Aprieta Ahora Mira la posición De mi mano Hacia el frente Sin rozar la barra Eso es Arriba Arriba Aprieta Quédate arriba Tensiona 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 Fuerte esa cola Eso es Ahora mira Lo vas a cruzar Cruza Y arriba Cruza Arriba Cruza Arriba Cruza Arriba Cruza Arriba Arriba Dos más Eso es Apoyas mano Y pulsa 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 Movimientos Súper corticos Eso es Ese siente Súper Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Excelente Cambia la posición Primera posición Pie contrario Estiendo atrás Controla cadera Y hacia atrás Saca la punta del pie Alarga Lo tenemos Al frente brazo Baja Arriba Buena postura Bajo Aprieta colita Cuando subas Dale Ahí ya la tienes Aprieta Aprieta Abre la cola Vamos a contar Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y cruza Mira Cruzo Aprieto Eso es Cruzo Aprieto Eso es Aprieta Crúzalo Y aprieta Eso es Contamos Ocho Ocho Siete Seis Baja Cinco Cuatro Tres Dos Uno Extiéndelo Y aprieta Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y abajo ¿Cómo nos fue? Súper Se siente Súper chévere Listo Ahora Vas a separar los pies Al ancho de tu cadera Y vamos a la posición silla Mira Si te puedes agarrar De acá Según la altura de tu silla O de acá ¿Vale? Dos pélmicos Lleva la pelvis hacia adelante Y te sientas Eso es Vamos arriba y abajo En un rango corto No completo Eso es Controla tus rodillas Que no sobrepase la punta del pie Eso es Corticos Dos pélmicos Queda hacia abajo Eso es Ahora Resistencia Y sepadas Eso es Sepadas Al centro Inhalo Y exhalo Al extender Observa bien Acá estoy Va Eso es Regálame Ocho más Ocho Va Siete Va Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y regálame Mira Ahí Súper ¿Cómo se siente? Va Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y arriba Muy bien Disensión a poco Eso es Vas bajando talón Y disensión Vas a volver A la posición Cinca ¿Listo? Pero ¿Qué vas a hacer? Vas a realizar Relevé Con un pie ¿Listo? Mira Separa los pies Al ancho de tu cadena Top pélmico Hacia adelante Eso es Cambia Eso es Y vas cambiando Apoyas el talón Esta es la posición base ¿Listo? ¿Cuál sería la posición intensa? Desde el relevé Mira Sin que el talón Toque la colchoneta Eso es ¿Y esto se siente? Una maravilla Tonifica Va Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y quédate arriba Resistelo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Arriba relevé Ya estoy Sudando Listo Eso es Súper Muy bien Ahora ¿Qué vas a hacer? Pierna derecha Izquierda hacia atrás Como estés acomodado En frente de la cámara Rodilla derecha Que no pase la punta del pie ¿Listo? Subo Y bajo Subo Y bajo Una buena postura Siempre alineada ¿Listo? Y bajas Cuidado con Estar temblando ¿Listo? Dale Y agrega el brazo Bajo Excelente Bajo Bajo Ahí lo tienes Regálame Ocho bien contaditos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Quédate atrás Y lo vamos a pulsar Mira Uno Pulsalo Y púlsalo Eso Deli Va Ahí lo estás pulsando Muy bien Vas arriba Eso es Arriba Saca la punta del pie Eso es Ahora Extiendo Y cierro Frente Frente a ustedes ¿Listo? Extiendo Y cierro Va Extiendo Cierro Va Ocho Siete Siete Seis Cinco Ábrelo Cuatro Tres Dos Uno Quédate extendido Y mira Lo pulsas Púlsalo Va Púlsalo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y bajas Cambio Tienda contraria Hacia atrás ¿Listo? Cubra tu rodilla Abre la colita Y nos fuimos Va Eso es Ya sabes Si te quieres retar Y hacer un boquitico más intenso Y releve Va Ocho contaditos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso es Como era ¿Te acuerdas? Pulsándolo Contémonos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Uh! ¿Qué sigue? ¿Te acuerdas? Separado Contro la cadera Va Separa Al centro Al centro Eso es Ya tienes la postura Contémoslo Ocho Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Quédate extendido Aprieta el glúteo Púlsalo Piava Baja Arriba Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Uh! Y baja Excelente Inhalo Y exhalo Toma agüita ¿Vale? Lo necesitas Hay de una pregunta Dice si la respiración tiene importancia en parre En par ¿Sí? Todo el tiempo Un ejemplo Nalo Exhalo Tu respiración Siempre va a ser Fluida Controlada Al movimiento ¿Vale? Ahora Pesitas Solo con una ¿Vale? Pasa la barra Separas Segunda posición Separa los pies Apunta Las rodillas A diagonal Junto con los dedos Con los pies ¿Listo? Extiendo ¿Va? Eso es Si no tienes la pesa O ya no tienes a la mano Un elemento de peso Puedes tensionar músculos Igual forma Hacer el ejercicio ¿Listo? Va Excelente Mira Y lo cierras Basta abajo Y cierras acá Eso es Eso es una posición de cupé Que es cuando llevamos El pie hacia adelante Bajas Eso es Por ejemplo La respiración Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Siempre fluida Al control del ejercicio Listo Lo terminaste Separas Hombre conecta La pesa ¿Listo? Posición martillo Con la pesa Cierro Mira A mí van pulsos Pulso Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Mira Si quieres aumentar Va Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y terminamos ahí Para este caso Vamos a cambiar la silla del lugar O tú te giras Vas a ir al otro lado Depende como sea tu silla ¿Listo? Toma la otra pesa ¿Te acuerdas? Segunda posición Eso es Controlado Dos pérdicos Siempre hacia adelante Eso es Extiende pesa Posición bandera Y arranca Ahí ya tienes la postura Y vas Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y vamos a tu pe Tu pe Va Eso es Excelente Vas Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Tres Dos más Dos Uno Mírate ahí Extendido Posición martillo Con la pesa Y cambias Listo Mira Cuidado con el codo No lo dejes caer ¿Listo? Va Controladito Excelente Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Termina Recomenzar otra pesa Cambia la posición Costura ¿Listo? Separa los pies Al ancho de tu cadera Selecciona piernas Sin que tus rodillas Pasen a punta del pie ¿Listo? Y arranca Mira Hacia abajo Descuelga Tensiona siempre el abdomen Siempre aplico hacia adentro Y va Eso es Buena posición Baja los hombros Nada de tensiones Eso es Va Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y extiendelo Mira Extiende Eso es No debes caer Quédate allí Cuentamos ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Aprieta bien las pesas Y al centro Y vas Mira Circulitos Circulitos Medio circulito Mira Y esto se siente De mi Eso es Va Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y llevamos brazos atrás ¿Listo? Semiflexión Sin estirarlos Semiflexionados Ahora Vas hacia adelante Mira Cortitos Súper cortitos Va Cortitos Eso es Excelente Va Y atrás Ocho más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso es Y terminas allí Deja pesas al ladito Si quieres hidratas Si lo necesitas Para las personas Que están viendo la clase Que se están conectando Ahorita Último Esto es una clase De par Parre Siempre está escrito En nuestra programación Es una clase De entrenamiento Funcional Combinado Con Las posturas Y movimientos Básicos Del ballet Clásico ¿Listo? Ahora Vamos a la colchoneta Full de abdomen En esta posición Hay tres posturas Básica Media Y super intensa Básica Vas a apoyar Completamente La espalda ¿Listo? Completamente Posición Media Antebrazos ¿Listo? Tu mentón Siempre por el yutado Hacia el frente Y la más intensa Mira Alineación De espalda Presión Del abdomen Y hacia arriba ¿Listo? Cuidado Apoyarte muy fuerte Porque si no Vas a ocasionar un accidente Es un apoyo lego ¿Listo? Tres posturas Ya las tienes Las elegiste ¿Listo? ¿Cuál vas a hacer? Puedes ir alternando Muy intenso Bájate al medio ¿Listo? Yo voy a hacer siempre El intenso Postura Listo Mira Extiendo Separo pies Vienes Pegas Y al pecho Bajo Y bien Controlado Respiración igual Inhalo Exhalo Piso de Bajo Lo tienes Eso es Regalame Dos más ¿Listo? Vamos Esta es la segunda Eso es ¿Y qué tal? Una más Eso es Aprieta Y descansa Eso es Lleva hacia adelante Espalda Estira Eso es Ahora Alineación estática Vamos arriba Eso va asistiendo Mira Saca la punta del pie Te da más estabilidad muscular Eso es Contamos Va Ocho Tensiona Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y bajas Eso es Siete 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 Ahora ¿Qué vas a hacer? Apoyas antebrazos ¿Listo? Arriba Pierna Derecha Izquierda Crúzalo Mira En punta del pie Arriba Y bajas Eso es Solamente con una Eso es Aprieta 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 mucho el abdomen Cuando estés Con el pie arriba Vale Eso es Aquí estamos en nuestra posición media ¿Verdad? Vamos a intentarlo Posición intensa Listo Buena alineación Y arrancalo Se fue Eso es Ahí se siente Súper Va Dos más Una Eso es Y dos Eso es Cambiamos Los dientes ¿Listo? Para las personas Que se están conectando Que quieren probar esta clase Igual queda guardada ¿Listo? Pueden practicarla Durante el día Para que la conozcan Para que la conozcan ¿Listo? Y vas Ahí lo tienes Eso es Va ¿Qué tal ahí? Cuatro más Cuatro Tres Vas Dos Y una más Excelente Terminamos con esa posición Ahora Posición fuente ¿Listo? Apura toda la espalda Eso es Bracitos abajo Alrededor de tu cadena Alargados o tirados Hombros bien apurados A la colchoneta Tensionas el abdomen ¿Listo? Posición fuente Mucho arriba ¿Listo? Tus pies están separados Al ancho de la cadena ¿Listo? Eso es Mira Y pulsa Pulsa Descuna la cola Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora Ahora En releve Plata de pies hacia arriba Y arriba Eso es Despega el mentón del pecho Y va Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Aprieta Uno Aprieta Quédate arriba Lleva los brazos hacia arriba Manos a tu mirada Aprieta Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y abajo Ahora Vas a pegar los pies Unas tus rodillas ¿Listo? Desde abajo Mira Extiendo ¿Listo? Extiendo Bien Controlado Lo que me preguntaba Respiración Inhalo Exhalo Siempre controlado el movimiento Vamos Eso es Eso es ¡Uh! Listo Fuerte Eso es ¡Uh! Tienes relevé ¡Chach! Controla cadera No dejes que se vayan hacia un lado Controla Controla Eso es ¡Uh! Va Aprieta Aprieta Secola Ocho Va Siete ¡Uh! Seis Cinco Va Cuatro ¡Uh! Tres Dos Uno Y para terminar esta postura Y para terminar esta postura Relevé Aprieta Colita Y vas hacia arriba Mira ¡Chach! ¡Chach! Esto es Saca la punta del pie No dejes caer la cadera Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Altena con brazos Mira ¡Chach! Va Démonos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y arriba 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 Todo lo que puedas Aprieta para terminar esta posición Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y abajo Estiende Completamente Piernas Tensionas El abdomen Estira Descansa Inhalo Y exhalo Eso es Y nos vamos a ir de pie Lentamente Vas hacia arriba Si necesitas hidratar Hidrata Y de pie Listo Y volvemos A nuestra mejor amiga de esta clase Barra Listo Última posición Así que Extígete Listo Se inflexiona la pierna Que tienes En base Apoyas antebrazos Tensionas el abdomen Y te vas un poquitito Hacia adelante Listo Aprieta colita Mira Y corticos Corticos ¿Listo? Van corticos Tienes el ejercicio ¿Verdad? La postura Ahora concéntrate Mira hacia el frente Y arrancamos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Quédate arriba Y púlsalo Mira Esto es Súper Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Se sintió? Eso es Se inflexiona Saca Saca la punta del pie Pasa hacia arriba Y abajo Eso es Va Postura Buena postura Se inflexiona Saca la punta del pie El que tienes en base Va un poquitín Semi Flexionado ¿Listo? Mira Tensión abdomen Posición controlada ¿Listo? Y regálame Pequeñitos pulsos Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Terminas Cambia la silla nuevamente Posición inicial Y vamos a cambiar de lado ¿Listo? ¿Cómo era? Antebrazo Un poquitín Hacia adelante Semi Flexiona la que tienes en base Un poco Y esta Semi Flexiona completamente Y arriba Aprieta cola Cuidado con abrir cadena Vamos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ocho más Ocho Exígete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Quédate arriba ¿Te acuerdas? Púlsalo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Excelente Y de frente Semiflexiona Buena postura ¿Listo? Arriba y abajo Vas Se vende La tienes Contémoslo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Impúlsalo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Últimos pulsos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y bajas Eso es Eso es Eso estuvo Súper Eso es Extensión Inhalo y exhalo Y hasta aquí Nuestra clase de bar Recordemos Las personas que allí están Ingresando Que quieren saber De qué fue esta clase Es un entrenamiento Funcional Que combina Las posturas Y las técnicas Básicas Del ballet Clásico ¿Listo? Muy importante Estirar Separa tus pies No tan exagerados Pero que sientas Estirable Lleva tu cola hacia atrás Eso es Cruza el brazo Mira Al pie contrario Siente Estira Recuerda Para un ejercicio Saludable Siempre Terminar Con Correctos Estiramientos Eso es Se infrecciona Pierna Izquierda Extiende derecha ¿Listo? Y hacia arriba Cambias Muy bien Muy bien Inhalo Y exhalo Eso es Cruza Eso es Mira la posición Baja Extiende completamente Lleva la cola hacia atrás Y bajas Y bajas Cabeza Arriba Eso es Lleva la pelvis Hacia adelante Y bajas Eso es Bien Y bajas Ahora Extiende completamente Tus brazos Seguid puestos Lleva la cola bien Hacia atrás Empuja Imagínate Imagínate que alguien Te está Jalando De la cintura ¿Listo? Baja la cabeza Extiende rodillas Eso es Muy bien Ahora Dale la espalda A la barra ¿Listo? Saca pecho Baja los ojios Y lleva la pelvis Hacia adelante Tu cabeza Un poco Hacia atrás ¿Eso se siente? Una maravilla Dale Cuatro Tres Dos Uno Eso es Muy bien Regresas a frente Lleva brazos Derecho hacia arriba Eso es Pegar la cabeza Extiende Suavecito Muy bien Cambias Cegas Eso es Lleva Y último Tres puntitas Imagina que quieres llegar al techo Extiende esa postura Eso Jala ese brazo Estira Estira Cuatro Eso es Tres Dos Dos Uno Y bajas Terminamos con respiración Cuatro Tres 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 Hala Y exhala Y bajas Eso es Controlado Controlado Eso es Muy bien Y la sonrisa al final Muchísimas gracias por acompañarme Super madrugadores Clase de siete Clase de bar Muchas gracias Mi nombre María Jalcuña Entrenadora de clases Trupales Y nos vemos en una próxima clase de bar Que tengan excelente día Y espero que disfruten todas las clases y la programación de hoy con Club Body Tech Chao Gracias Chau Chau